Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Como estaréis viendo en el título vamos con Horizon Zero Dawn para PC Que como estaréis viendo está roto, completamente roto Y esto no lo digo yo, lo dice la prensa directamente y vamos a leerlo Lo que me llama la atención, aquí estáis viendo el titular Primeros minutos de Horizon Zero Dawn en PC Antes del análisis tras instalar un gigantesco parche Pero que titular es este, ya de por si es un titular lioso, confuso, que no se sabe lo que quiere decir Decirlo tal cual, Horizon Zero Dawn para PC está roto Es lo que van a decir literalmente en esta noticia Vamos a echarle un vistazo porque me resulta muy interesante El juego como sabéis para PC va a salir mañana, creo que es el día 7 si no me equivoco De... de... agosto, que no me salía agosto colega El juego sale como sabéis el 7 de agosto Y quería traer estas impresiones porque la verdad merece mucho la pena Es un preanálisis como están diciendo aquí El análisis final pues me imagino lo que dirá Pero este me ha llamado mucho la atención Vamos a leerlo porque no tiene desperdicio Antes del análisis de Horizon Zero Dawn en PC Os dejamos unos primeros minutos con el juego a 2K60 Esto me imagino que se referirán a la resolución y a los FPS del juego 2K60 frames por segundo Pero también llama la atención que lo primero que entras aquí Entras para ver que opinión, que análisis dan sobre el Horizon Zero Dawn para PC Y lo primero que te dicen es que te van a enseñar unas imágenes del juego A 2K60 frames, viendo las especificaciones del juego pues no está mal Pero vamos a ver que nos dicen sobre el rendimiento Con todos los parámetros en ultra para que veáis como luce la conversión del juego de Playstation 4 Para compatibles Simplemente para dar... para que luzca Os están enseñando estas imágenes para que el juego luzca Y veamos lo bien que se ve quieto en PC Vamos a ver que tal en movimiento Este viernes llegará a PC otro juego de Playstation 4 En este caso la gran aventura de Aloy Que hasta el lanzamiento de Ghost of Tsushima Había sido durante varios meses La nueva IP mejor vendida de Playstation Y nosotros pensando O la prensa que nos hacía creer Que el juego más vendido hasta ahora era The Last of Us 2 Y ahora nos vienen a decir Que Ghost of Tsushima Hasta Ghost of Tsushima No le había quitado el liderazgo a Horizon Zero Dawn Interesante lo que han soltado por aquí Que no se dan cuenta de lo que hacen Pero es que ellos mismos decían Que The Last of Us 2 le había quitado en algún momento Dado el puesto... el primer puesto Animal Crossing en ventas ¿Os acordáis? Y ahora resulta que no Que el juego con mejor ritmo de ventas Había sido Horizon Zero Dawn Hasta que apareció Ghost of Tsushima No está mal como han maquillado ahí el The Last of Us Había sido durante varios meses La nueva IP mejor vendida de Playstation En estos momentos deberíamos estar publicando El análisis de Horizon Zero Dawn en PC Es decir, ya a este momento Debería estar el análisis Pero no lo tienen Porque han surgido algunas complicaciones Pone aquí Vamos a ver que complicaciones son Tenemos el juego desde hace unos días Es decir, la prensa ya tiene el juego desde hace unos días Y hemos estado disfrutando de esta espectacular aventura Creada por Guerrilla Quienes ahora mismo están trabajando en la secuela Para Playstation 5 Horizon Forbidden West Antes de decir nada sobre el juego Ya están excusando que los creadores Guerrilla ya está trabajando una segunda parte Para Playstation 5 Vale, ya empezamos con las excusas Y con todo este tipo de cosas Pero el rendimiento del juego dejaba mucho que desear Lo dicen en la propia noticia Hemos tenido cargas iniciales de más de 10 minutos Cada vez que iniciábamos el juego Tiempo de espera de más de 10 minutos en pantallas de carga Increíble Instalado en un SSD M.2 de última generación Y aquí ya no está la excusa de que está instalado en un disco duro Original, ¿no? En un disco duro de toda la vida No, ya están utilizando un SSD E instalado en un SSD Tiempos de carga de 10 minutos No está nada mal Quieres jugar a Horizon Zero Dawn en PC Pues prepárate unas palomitas para empezar a jugar Pero el rendimiento dejaba mucho que desear Tiempos de carga de más de 10 minutos Instalado en un SSD Problemas como Stuttering, un AA que no funcionaba correctamente O una optimización que dejaba mucho que desear Esto lo dicen tal cual en la noticia Problemas como si fuera un AA Con una muy mala optimización También somos conscientes de otros problemas visuales Que otros compañeros han experimentado De este port Es decir, no es la única página Que le ha visto problemas Otros miembros de la prensa Dicen lo mismo Virtuos se encarga de esta adaptación Que está lejos del soberbio port De Death Stranding Realizado por Kojima Productions Y que analizamos hace unos días Están diciendo que el port para PC Es peor que Death Stranding Es que ya te lo están diciendo todo El port para PC es mejor el de Death Stranding Que el de Horizon Zero Dawn No está mal, eh El estudio encargado recientemente De las conversiones de Borderlands O Bioshock para Switch Que funcionaban muy muy bien Pero también de XCOM 2 Y de Other Worlds Que dejaban mucho que desear En la híbrida de Nintendo Como no aquí Pues vamos a darle un palo a Nintendo Ya que estamos Pues que le caiga a Nintendo también Afortunadamente desde Sony Nos han avisado De la existencia de un parche Menos mal que ya nos avisa Sony Que va a haber un parche Para arreglar el juego Que estaría disponible Para el lanzamiento del juego Este 7 de Agosto Como decía al principio El juego sale el 7 de Agosto Y nos prometen Que va a haber un parche Para arreglarlo El día de lanzamiento Por lo menos Nos prometen un parche Algo es algo Mi madre Y que llegaría a nuestra versión En unas horas Es decir A la versión de la prensa Por eso No han sacado el análisis Porque quieren esperar A esa corrección de errores Ya lo hemos instalado El juego pesa unos 65 gigas Es decir 20 gigas más Que lo que pesa En Playstation 5 En Playstation 4 Perdón En Playstation 4 Pesa unos 45 gigas Más o menos La versión completa ¿De acuerdo? Ya en PC El juego base Con el mismo contenido Pesa 65 gigas ¿De dónde viene el peso extra? No lo sé Y en Steam Es eso Y el parche El parche que lo mejora Y que arregla los errores Son otros 35 gigas En total Estamos hablando De que Horizon Zero Dawn Para PC Pesa 100 gigas En comparación A los 45 Que pesa en Playstation 4 Es decir El juego está Muy mal optimizado Para PC Está roto Por completo Han tenido que arreglarlo ¿Vale? Con gigas Y gigas Y gigas De parches extra Que no tienen La versión de Playstation Para que el juego vaya Medianamente bien En PC 100 gigas No está nada mal Con el tema ¿Eh? Hemos vuelto a jugar Los primeros minutos Nos ponen Al final de este bárrafo Gran parte de los errores Y la optimización Se han solucionado Con ese parche De 35 gigas Haciendo un total De 100 Dice que gran parte No todos Gran parte Aunque quedan Algunos flecos Con 100 gigas Instalados Quedan todavía Cosas por solucionar Y esto lo dice La prensa Que se muere Con el ojo Y hacia cualquier cosa De Playstation O sea que esto Tiene que tirar Malísimamente en PC Para que esta gente Diga esto Y lo que haremos A partir de ahora Es volver a empezar El juego En compatibles Llamarlo PC Llamarlo PC Dejar de llamarlo Compatibles Dejar de haceros Los sabiendos De la vida PC Así se entiende Todo el mundo Que compatible Ni que compatible A partir de ahora Es volver a empezar El juego En compatibles Para comprobar Que los errores Gráficos Y de rendimiento Se han subsanado Es decir Van a empezar El juego Una y otra Y otra Y otra vez Hasta que vean Que los errores Se han subsanado Para dar vuestra opinión Final del juego Porque no decís Ya claramente Abiertamente Ya que tenéis La demo Es decir La versión Desde hace días Que el juego Para PC Está roto Que lo están intentando Arreglar Pero que está roto Que veremos A ver como termina Pero lo que tenéis Lo que habéis probado De él Está completamente Roto Vamos a ver Que ponen por aquí Quieren volverlo a empezar Una y otra vez Para ver como funciona Muy bien Se han subsanado Para que en las próximas horas Publicar nuestro análisis De Horizon Zero Dawn En PC Es decir Una vez que reinicien Y reinicien Y reinicien Y así por fin A la primera Que no les salga Ningún error Poder subir Su análisis De Horizon Zero Dawn Para PC Y poder decir Todas las bondades Del juego Pero hasta que no pase eso Hasta que no empiece El juego Y no tenga ningún tipo de error Van a esperar Con la publicación Del análisis Bien Muy bien Prensa Lo que podemos avanzar Es que aunque el juego No iba bien Lo dicen literalmente Visualmente Es un auténtico espectáculo Por eso de ahí Que pongan lo primero Un vídeo Del juego Con imágenes A 2K 60 frames Porque el juego Se ve muy bien El juego tiene un apartado Artístico Buenísimo Se ve Increíble Estando quieto Una vez que te pones a jugar El juego No hay quien lo mueva En un PC Por lo tanto Ya ves tú De que vale Gran parte de los Bueno Aquí hemos terminado Lo que podemos avanzar Es que aunque el juego No iba bien Visualmente Es un auténtico espectáculo Sobre todo Cuando lo jugamos En un monitor De 21 novenos De acuerdo Si tenéis muchísima curiosidad Análisis de otra versión De otra plataforma De otra plataforma De la plataforma De Playstation 4 Que por supuesto La llenáis de elogios A más no poder Pero cuando me interesa a mí La versión de PC Y quiero saber Cómo va en un PC Lo que me estáis diciendo Es que hay que esperar Y lo primero que se ve Es malo Es muy malo Y en vez de decir El juego es malo Me mandas al análisis De Playstation 4 Pero estamos locos ¿No? En vez de decir directamente Que el juego está roto Directamente Eso sí Os recomendamos esperar El análisis de PC Menos mal Que me lo recomiendas Porque nos centraremos Sobre todo En el apartado visual Con mejoras evidentes Respecto a la versión De la consola Y el rendimiento Y aquí te lo dicen Que donde se van a centrar Va a ser en el apartado visual Y rendimiento Pues si ya de momento El rendimiento va mal Y con 100 GB de parche O sea 100 GB de juego Perdón 35 de parche Por lo que había por aquí ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? 35 GB de parche Efectivamente Un total de 100 GB Y el juego No se ha corregido La totalidad de los errores Con 100 GB de juego No está nada mal Y en vez de hacer Una noticia directamente Diciendo que Horizon Zero Dawn Para PC Está roto A un día antes De salir el juego Lo que estáis haciendo Es decir que nos esperemos Que vayamos a ver La versión de Playstation 4 Vuestras opiniones De Playstation 4 Que nos esperemos A que subsanen Esos errores Para vosotros Dar vuestra opinión ¿Por qué no decís Directamente Que está roto? Así de claro Y así de simple Y bueno Por aquí dejar esta noticia Como siempre Espero que os haya gustado A todos Compartir esta opinión Os advertiros A todos De que el juego Está completamente roto Pesa muchísimo más Que en Playstation 4 Y aún así Dice la prensa Que no ha corregido Todos sus errores Cuidado con Horizon Zero Dawn Porque puede que el rendimiento Deje mucho que desear Como digo Por aquí dejaré el vídeo Como siempre Espero que os haya gustado A todos Muchísimas gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!